claves para crear una pareja consciente hábitos para tener una relación sana y duradera quédate hasta el final de este entrenamiento porque vas a descubrir cuáles son esas claves en la relación sentimental en la pareja es muy importante vamos a sacar mayor consciencia y vamos a entender por qué fallan las relaciones porque no funcionan la mayoría de ellas y porque unas pocas sí que lo hacen mi nombre es luis garré soy mentor de consciencias estoy aquí para ayudarte a despertar a una mayor consciencia vamos a entrenar juntos en una expansión del ser nosotros somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico en un avatar humano tenemos que aprender a gestionar correctamente nuestras emociones y lo más importante el ego el sistema de creencias la parte mental nosotros somos conciencia infinita así que la parte mental no es lo que realmente somos es un programa que si no está trabajando a nuestro favor al beneficio del ser de luz tenemos que reprogramar lo tenemos que cambiarlo y precisamente es eso lo que hacemos en este tipo de entrenamientos vamos a comenzar a hablar de las relaciones de pareja la relación tiene que estar basada en cuanto a una pareja en principios y valores fundamentales que tienen que estar por delante de todo y tiene que ser la honestidad la sinceridad la transparencia lógicamente tenemos que ir de frente y ser auténticos pero sobre todo ser sinceros con esa persona y ser honestos cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos empezamos a hacerlo con el mundo porque vamos a dar lo que hay dentro de nosotros por eso es tan importante el trabajo personal el crecimiento personal porque es lo que luego proyectamos en nuestras relaciones así que tenemos que ir a la relación a dar y es que el gran problema de la mayoría de las relaciones sentimentales ocurre porque están basadas en el egoísmo de cada persona estamos esperando a ver qué nos va a dar la otra persona en una relación que vamos a recibir cuando en realidad es que vamos a dar que vamos a aportar nosotros a la otra persona porque tenemos que ir a una relación a sumar no tiene sentido estar con alguien que nos está restando energía capacidad de crecer nos está mermando nuestra nuestra vibración nuestras emociones están cayendo eso no tiene ningún sentido y esas son las relaciones tóxicas por eso cuando nosotros vamos con la mentalidad de cómo voy a aportar que le voy a aportar que le voy a poder sumar en esa vida a esa persona porque por correspondencia a esa persona va a darme también a mí va a aportarme porque es así como funciona todo porque en realidad está todo basado en las leyes que ya sabéis los principios universales causa y efecto correspondencia etcétera etcétera por lo tanto la sinceridad tiene que estar delante de todo y empezar a aceptar de verdad a esa persona tiene que ser una decisión cuando nosotros queremos estar con alguien es una decisión consciente y ese es el verdadero amor porque hay hay mucha mentira y sobre todo en todo lo que se ha idealizado en las películas en las series que vemos etcétera en cuanto a lo que es una relación sentimental que tiene que ser perfecta que todo tiene que estar siempre bien sabemos que las relaciones perfectas no existen realmente la relación es un campo de entrenamiento para el crecimiento personal de cada ser humano y de hecho es el campo de entrenamiento más complejo más difícil que hay la convivencia y es donde se ve toda la luz toda la sombra de cada persona todos tenemos luces y sombras y la otra persona hace de espejo para que nosotros podamos ver en nosotros lo que todavía no hemos sanado porque lo que todavía no hemos sanado en nosotros en lo que estamos proyectando siempre en el otro ser humano por lo tanto hay que empezar desde la aceptación como te he explicado es una decisión consciente madura yo elijo estar con esa persona para tratar de sumar en un equipo no para que me complete a mí esto es otro error sino para sumar juntos todos ya somos completos no hay nada que te vaya a completar a ti eres tú quien te completa y tú tienes que sentirte ya completo completa siendo tú mismo tal y como eres pero la otra persona va a aportarte algo más va a sumar en ese equipo esto es lo bonito pero tenemos que aceptar tenemos que trabajar desde aceptando a la otra persona tal y como es sin pretender cambiarla porque esto es lo que ocurre cuando el ego el programa ego el personaje artificial el sistema de creencias nuestra parte mental entra en juego y quiere que la otra persona sea de una forma pues como quiere ese ego grave error lógicamente nadie va a cambiar a nadie esto siempre ha sido así siempre va a ser así por lo tanto hay que empezar a aceptar no a querer que la otra persona haga lo que nosotros queremos que haga o sea como nosotros queremos que sea porque entonces vamos a caer de nuevo en esa trampa del ego de hecho todo ser humano es único todos somos únicos y nuestra verdadera esencia lo más valioso de cada persona es lo que le hace único es su autenticidad es lo que nada nada ni nadie puede aportar nada más que esa persona pues vamos a valorar eso porque todos tenemos esa autenticidad y esa valía así que tenemos que entender que la diferencia entre cada persona todo lo que nos diferencia te lo explicado ya en muchos entrenamientos es la verdadera riqueza de este aprendizaje en la materia en el planeta tierra para los seres humanos porque gracias a lo que nos diferencia podemos aprender los unos de los otros y esa es nuestra verdadera riqueza para el crecimiento individual y también para el crecimiento colectivo muy importante muy importante entender que hay que amar la diferencia de hecho cuando amamos la diferencia ahí es ese es el verdadero amor incondicional cuando hay alguien que es diferente a ti que piensa diferente que tiene otra opinión diferente pero aún así no te sientes separado de esa persona eres capaz de aceptar incluso amar a ese ser humano siendo diferente pensando diferente ese es el verdadero amor incondicional hacia donde debemos de dirigirnos en todas nuestras relaciones de pareja vivir en pareja tiene que tiene que llevarse a cabo a través del ser de la consciencia no a través del ego porque entonces la relación no va a funcionar vamos a estar siempre en ese enfrentamiento porque el ego se siente siempre atacado cuando nosotros tratamos de defender nuestras creencias nuestros pensamientos en una relación vamos a atacar el otro sistema de creencias la otra manera de pensar del otro ser humano y ahí lo único que está ocurriendo es un conflicto de egos pero no estamos conectados a nuestro ser esencial o a la consciencia infinita esto es muy importante vamos a desarrollar en este entrenamiento que significa realmente conectarse con la consciencia infinita porque el sistema en el que vivimos nos pone siempre un programa en cuanto a las relaciones de pareja de cómo debe de ser una relación y hay mucha idealización tóxica que ha perjudicado y que sigue perjudicando a las relaciones todo lo que ya te explicado las películas las series luego también los programas en los que vemos que parece normal que las parejas se engañen entre sí que siempre estén discutiendo que siempre haya un ambiente de toxicidad eso no debe de ser lo normal pero es lo que vemos para las personas que están siempre conectadas a este tipo de programas es lo que están viendo continuamente y lo que entra en su mente es lo que acaban creando en su mundo por eso luego sus relaciones ven normal que haya discusiones que haya peleas que haya infidelidad etcétera etcétera pero esto es parte de todo lo que nos está proyectando siempre el sistema así que nosotros ya somos seres completos nadie nos tiene que complementar nadie nos tiene que completar complementar si complementar en equipo como ya te explicado pero cada ser humano tiene que sentirse como como el verdadero amor de su vida cada uno de nosotros somos nuestro nuestro máximo amor y es que debe de ser así a muchas personas esto les suena egoísta narcisista etcétera pero sabemos que la ley del amor para dar lo mejor de nosotros al mundo es el amor propio primero porque vamos a dar lo que dentro de nosotros si nosotros nos amamos nos mimamos nos queremos vamos a dar lo mejor a los demás tenemos que ir a las relaciones sin dependencia sin sin apego porque el apego es miedo a perder a la otra persona y no vamos a poder no vamos a ser nosotros mismos vamos a tratar de agradar de hacer lo que la otra persona quiere que hagamos en cada momento en base al ego ya te explicado en base a lo que el ego quiere y esa no es la forma vivir o ir a una relación a través del apego va a acabar mal sin duda las relaciones de dependencia igual cualquier dependencia emocional va a hacer que una relación no sea auténtica la mayoría de las relaciones están por no estar solas están juntas por interés por conveniencia pero no hay verdadero amor esto es muy importante por eso no funcionan la mayoría de las relaciones en este momento así que para que una relación sea sana y duradera tiene que tener ciertos hábitos el primero ya te lo explicado la honestidad y la sinceridad con nosotros mismos y con la otra persona de igual forma es el punto número uno tenemos que ser muy claros en la comunicación cuanto más claros seamos en la comunicación con el otro ser humano con nuestra pareja muchísimo mejor pero siempre desde la verdad sin ocultar nada sin sin disfraces este es un hábito que va a hacer que la relación pues se mantenga saludable tiene que ser cuando surjan los problemas los conflictos las discusiones que siempre van a surgir lógicamente en las relaciones de pareja tenemos que ser constructivos cuando hablamos de cómo solucionar aquello el problema el inconveniente el mal entendido tenemos que que ser constructivos en nuestro diálogo no ir a buscar tener razón alimentar nuestro ego sino a poner el punto de vista de cada uno para ver nuestra parte de sombra nuestros errores donde nos hemos equivocado donde no donde hemos acertado pero sin la intención de querer tener la razón porque ahí está de nuevo el ego así que un mensaje constructivo siempre ante los conflictos es lo más importante que debemos de hacer tratar de mejorar de solucionar de no volver a caer en el mismo error en la misma discusión es lo que debemos de hacer porque además somos un equipo tenemos que responsabilizarnos de nuestra parte de sombra que está ahí y que la otra persona nos permite que veamos vale esto es muy importante siempre ocurre en las relaciones amar es una decisión ya te lo explicado es una decisión consciente es una decisión madura es aceptar a la otra persona es demostrar tu amor hacia la otra persona a través del lenguaje del amor el lenguaje del amor es muy amplio hay personas que utilizan en los gestos el contacto más físico otras personas las palabras otras personas que le escuchen que se sientan escuchadas hay otras que les gusta pues los detalles esos inesperados hay muchas formas de demostrar el amor lo importante es demostrarlo tenemos que demostrar que sentimos amor por esa persona y hay que ser constantes esto es como todo en la vida la constancia la disciplina también tiene que existir en las relaciones lo que no se riega al final que ocurre pues que se acaba secando eso ocurre en cualquier planta pues ocurre igual en las relaciones por eso tenemos que mantenernos constantemente y también una cosa muy importante es estar presentes y tener momentos de calidad más que de cantidad porque hay muchas personas y muchas parejas que están siempre juntas y que están súper aburridas la una de la otra no se pueden ya ni se soportan porque pasan horas y horas juntos y creen que esa es la forma de mantener la relación sana pero es más importante el tiempo de calidad que el tiempo de cantidad así que cuando tengas esos momentos de verdad que estás en conexión con tu pareja que sea de calidad y para que sea de calidad tienes que estar en el presente tienes que olvidarte de todo lo externo de todos los problemas de todo lo que hay fuera las preocupaciones y de verdad estar pendiente estar atento escuchar de verdad a tu pareja en eso en esas conversaciones la presencia súper importante eso es lo que hace que el tiempo sea de calidad tenemos que resolver los conflictos de pareja antes de ir a dormir antes de que llegue el siguiente día esto también es muy importante eso no puede ocurrir esos malos hábitos de que una discusión te lleve al siguiente día sin haber hablado sin haber llegado a conclusiones constructivas es un gravísimo error a mí me ha ocurrido en mucho tiempo hasta que me he dado cuenta que eso no podía ser habría que solucionar cada persona tiene su tiempo hay que darle su espacio es un momento hay personas que quieren hablar antes otras prefieren esperar más tiempo pero que no pase al día siguiente antes de ir a dormir se tiene que haber hablado se tiene que haber solucionado al menos tiene que haber unas conclusiones constructivas en cuanto a lo que haya podido ocurrir vale muy importante estos son los hábitos esto es lo que yo quería explicarte hoy en cuanto a las relaciones espero que te haya servido que te haya inspirado y si ahora quieres entrenar en mi programa más avanzado aquí tienes la trilogía eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a la trilogía completa los tres tomos de crecimiento personal y espiritual más importantes que he escrito hasta ahora te va a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo te dejo un enlace para más información suscríbete a mi canal en youtube si toda esta información te ha ayudado porque vengo con muchos entrenamientos diarios que van a aportarte mucho van a transformar tu vida suscríbete a mi canal en youtube suscríbete a mi canal en telegram te dejo todos los enlaces debajo del vídeo que pases un feliz día recuerda que no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma